Hoy le cantaré a todas las madres de la tierra Pero en especial le cantaré a la más bella Who is how is carmento parla negra Así le digo yo, pero usted le dice reina Madre tu perdón, rabiando pediré Si en algún momento al respeto te falté Si lo hice por favor piensa que voy madurez Hoy en día me arrepiento y no lo volveré a hacer En estos momentos no paro de llorar Todavía siento tu cuerda umbilical Aunque yo crezca mientras que tú te envejeces Descanso, duermo, me protejo de tu vientre Es incomparable el sabor de mi paladar Me hace falta el alimento de tu pecho maternal Cuando ese alimento reemplazaste por la carne Me hiciste mucha falta, te amo mucho madre Madre, 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 dame tu calor Madre, madre, y tu bendición Madre, madre, dame tu calor Madre, 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 dame tu amor A 23 años de tu lado partí Me fui de tu nido buscando un porvenir Ahora para demostrarte que así lo cumplí Todo lo que tengo lo hice para ti Con orgullo, pregona duro Dile a tu vecina que el rapero de dos en punto es el hijo tuyo Tú te lo ganaste, tú lo realizaste Al momento de parirme, después de procrearme Tú me protegiste, tú me alimentaste Casi todo lo que hiciste después de levantarme Ahora medio camino continuará Señor, regálame el privilegio de cuidar, de abrazar De besar, de contestar, a mapuchar A esa hembra de color que me diste por mamá Madre, madre, madre Dame tu calor Madre, madre Y tu bendición Madre, madre Dame tu calor Madre, madre Madre, madre ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Te quiero! ¡Gracias por ver!